¿Qué está pasando a los bienes raíces en Maryland? ¿Está bajando los precios? En este video les voy a explicar lo que está pasando. Hola amigos, soy Fernando Herboso con Casas de Maryland.com Muchas gracias por estar nuevamente conmigo Aquí siempre dándole buena información para que usted haga una buena decisión En este video quiero mostrarle los números Lo que está pasando con el mercado de bienes raíces en Maryland Para que usted haga una buena decisión Si está pensando comprar o vender su casa Esto es bien importante Porque esos números le van a dar un camino Para que usted pueda hacer esas decisiones bien hechas Para que usted pueda tener una opción bien clara De lo que tiene que hacer Empezamos realmente con esto del 2023 De mayo de 2023 Que eso ya ha terminado Y vamos a comparar eso Lo que ha pasado en mayo de 2022 Los últimos 12 meses Vamos a comparar los precios De cada proporción Del 2022 y 2023 Lo más significativo Básicamente Es las unidades Esto quiere decir ¿Cuántas casas? Unidades son casas Tenemos en el mercado En estos momentos En el 2023 Estamos viendo que es 6,657 unidades por venta Pero en el 2022 solamente había Habían 8,781 propiedades La diferencia entre los dos es esto 24.2% que ha venido hacia abajo Eso quiere decir Que no tenemos suficientes casas Para vender en el 2023 Comparado a lo que ha pasado en el 2022 Estamos hablando casi 2,000 casas Que no están teniendo Y eso es el problema De lo que está ocurriendo Con muchos compradores Pero de una vez Quiero darles también esta información Acerca del promedio del precio De las casas que se están vendiendo En el 2022 estaban vendiendo Un promedio de 483,000 dólares 483,703 dólares Y ahora 486,112 Ha subido El promedio de las casas Y eso realmente es medio confuso Porque si no hay muchas casas para vender ¿Por qué sigue subiendo las casas? Bueno, exactamente por esa misma razón Porque hay muchos más compradores Que están viniendo a este lugar Queriendo comprar, comprar, comprar Y no pueden encontrar casas para comprar Entonces van a ir a rentar Y rentar, rentar Y van a hacer una competición Con las personas que no tienen casas Que están rentando Y cuando sus leases se apagan Cuando ya ha terminado Este es el año Donde usted va a tener que salirse de la casa O va a tener que firmar un nuevo lease Un nuevo contrato para rentar El dueño de esa casa va a decir Le voy a subir el precio Porque hay muchas otras personas Que quieren vivir aquí también Y me quieren pagar más dinero Hay competición para su casa Aunque usted quiere comprar O no quiere comprar una casa Y quiere quedarse ahí rentando Va a haber competición por su casa De todas maneras Entonces por eso También hablamos del median price También ha subido 1.5% Este es el promedio de todas las casas Que se han vendido El promedio es $405,000 en el 2022 Y ahora es $411,000 Sigue subiendo Sigue subiendo Porque no hay casas Y hay más compradores Eso realmente es la verdad De lo que está ocurriendo Comprando casas para la gente hispana Recuerde que los consejos Que escucha usted en este programa Es en general Y siempre debería asesorarse Con un profesional de bienes raíces Para tener una consulta directa Y construida Acerca de su caso personal y financiero Llámenos al 301-246-0001 O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora Regresamos con Fernando Herboso Su asesor personal de bienes raíces También vas a hablar un poquito más Acerca de las unidades Pending units Quiere decir que son propiedades Que tienen debajo del contrato Que estaban a la venta Han tenido un contrato Han firmado Pero todavía no han ido al cierre Todavía no han firmado Todos los papeles Pero están haciendo La hipoteca Y todos los papeleos Que se necesita hacer Generalmente Eso son unos 30 días 45 días para hacer eso Pero en estos momentos Comparado con 2022 Usted puede ver Que en el 2022 Durante ese mismo tiempo En el 2022 Hasta mayo del 2022 Había 8772 unidades Casas Y ahora solamente tienen 7,350 Hacia abajo O sea No hay muchas casas Que están a la venta Que están ya debajo De pending Que están debajo del contrato Porque no tenían Suficientes casas Para comprar Lo mismo El inventario Antes En el 2022 Teníamos Más de 10,000 Casas En inventario Y ahora solamente 7,891 Esa es la diferencia Lo que está pasando Y también En los meses De inventario Que quiere decir Que cada vez Si no hay más casas Que se va a poner En el mercado Y se venden Todas las casas Que tenemos actualmente En 1.3 meses Se va a vender Todas las casas Que tenemos aquí Entonces Lo que quiero decir Es que eso Es lo que está pasando Con este mercado Como nuevos listados Como usted puede ver 10,802 listados En el 2022 Ahora solamente Tenemos 7,299 Listados Estamos hablando Más de 3,000 Propiedades Que no están a la venta Comparado con el 2022 Y esto Y esto es lo que es importante Esta parte Que ha cambiado 24,2% De unidades Que no se han vendido Porque no hay Suficientes casas Y ahora Si usted está pensando Comprar una casa En estos momentos Debería tomar Tiempo Para hacer esto Porque va a competir Con muchas personas Tiene que agarrar Un buen agente De bienes raíces Que le dé Estas oportunidades Que usted necesita Para encontrar Esa casa Que usted quiere comprar Y hacerlo De una manera profesional Y bien planeada ¿Ok? Porque si usted Está trabajando Con una persona Que no tiene idea No sabe competir No sabe negociar No sabe hacer esas cosas Usted va a estar buscando Por una casa Por mucho tiempo Porque va a estar Empujado por las otras personas Ahora si usted decide Bueno ya no quiero Ya no quiero comprar Entonces Eso quiere decir Que voy a esperar Voy a esperar Que los precios Bajen Y todas esas cosas Pero también Le pregunto eso Que también Esto es una decisión Que usted está haciendo Que le puede A usted Costar miles Y miles de dólares Porque finalmente Yo estoy preguntando A la gente Todo el tiempo ¿Por qué no está Queriendo comprar Una casa? Es porque los intereses Están casi 7% Y 7% Aparentemente Es muy alto Pero cuando usted Está pagando 100% De interés A su landlord De la casa De la casa Que usted está Rentando El 7% No es Mucho Tiene que tomar en cuenta Que todo el dinero Que usted está pagando Es un landlord Usted nunca más Lo va a ver Y eso quiere decir Refinanciar Entonces ahí Los precios Van a subir Entonces Es mucho mejor Para usted Refinanciar De aquí a dos años Y bajar Ese 7% De interés A 5% Que esperar Con toda la multitud De gente Comprar la casa Cuando los intereses Bajen a 5% Pero ahora Los precios Van a estar Mucho más altos Porque hay Mucho más Competición De compradores Bien importante Que usted haga Una consulta Véame Venga a nuestra oficina Con todo gusto Le voy a dar Esa consulta gratis Para que usted Pueda hacer Esa decisión Basado en su caso En estos momentos Yo me llamo Fernando Fernando Herboso Con casa De Merlin.com Aquí estoy Con Maxus Realty Group Samsung Properties Que estamos En las oficinas De Río Y con todo gusto Le podemos ayudar Para hacer Esa decisión Por favor Suscríbase A nuestro canal Que eso siempre Nos puede ayudar Muchas gracias Los veo La próxima vez Gracias por acompañarnos En nuestro programa De hoy Llame a Fernando Herboso Al 301 246 0001 Para consejos De bienes raíces Comprando casas Para la gente Hispana Es un programa Para ayudar Asesorar Y dirigir Su compra De casas Estamos a sus órdenes Fernando Herboso Llámenos al 301 246 0001 Una vez más 301 246 0001 O visítenos En nuestro sitio Web www.casasdemaryland.com Hasta la próxima A continuación Valencia 212 212 212 200